En términos generales estamos visualizando de que todo este achicamiento del Estado que viene por políticas nacionales puede estar impactando, todavía no tenemos un impacto directo, pero estamos previendo que pueda haber algún problema, especialmente en organismos que son sensibles, insisto en el tema de Senasa. Con respecto al INTA también se han achicado algún personal, pero tampoco tenemos definido en este momento cuál es el impacto, por qué hay que esperar para eso. Insistimos en que hay una política de restricción de personal en Senasa y en el INTA y en el INTI que a mediano y largo plazo pueden impactar negativamente en las funciones que cumplen esas instituciones.